Feliz Día del Trabajador para todos. Bienvenidos a esto que dice el nuevo Super Deportivo para compartir todo el espectáculo en la noche de los trabajadores, en la noche de la juventud de Córdoba que hace grande a nuestra querida ciudad. Hoy para compartir con verdadero beneplácito la música cuartetera presente de la mano de un auténtico ídolo popular que esta noche canta y baila. Buenas noches a todos. De corazón a corazón. ¡Ahí va! Te voy a enseñar a volar con la imaginación, te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró y vas a gozar una noche en alas del amor. Porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser. Me siento niño y anciano a la vez, me quitas la vida y me das el ser. Porque eres para mí la fantasía que siempre soñé, ese poema que siempre añoré. Serás mi novia, mi amante y mujer. Serás mi novia, mi amante y mujer. Serás mi novia, mi amante y mujer. Me voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró y vas a gozar una noche en alas del amor. Porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser. Me siento niño y anciano a la vez, me quitas la vida y me das el ser. Porque eres para mí la fantasía que siempre soñé, ese poema que siempre añoré. Serás mi novia, mi amante y mujer. Serás mi novia, mi amante y mujer. Serás mi novia, mi amante y mujer. La gente de Coronel Olmedo, Barrio Patricio. Para la gente de Barrio... Providencia, Providencia, Barrio Patricio. Para Liracha, para la gente de Villayente, Villoyente. Los plátanos, los plátanos. Para la gente de Barrio Providencia. Para Luz y la gente de Barrio General Paz. Para la gente de Malagueño, Simón, Simón, Simón. Para el loco de Rebuido de Escalada. Para los coquiques, feliz cumpleaños. San Antonio. No se dan. No se dan. Los gigantes. La gente de Lobo Levares. Para las chuncholas de Lobo Levares. Me arden los labios por todos tus besos. Me dura el cuerpo de hacerte el amor. Y en mis ojeras se descubre todo. Lo que ha pasado noche entre tú y yo. Tengo el sabor de tu lugar más íntimo. Tu agitación y el tono de tu voz. Soy muy feliz y todo está perfecto. Porque a tu lado siempre lo mejor. Hay amor. Hay amor. Intentemos desayunar. Hay amor. Hay amor. Y después vamos a ir a trabajar. Estando aquí total. ¿Qué más me da? Hay amor. Hay amor. Intentemos desayunar. Hay amor. Hay amor. Y después vamos a descansar. Yo creo que no voy a ir a trabajar. Estando aquí total. ¿Qué más me da? Desayunar. ¿Qué más me da? 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 No es posible que haya vuelto al lugar donde la amé. Por eso fui a echarle la cara de que estaba equivocada. Con amor. Y que ya no siento nada, hace tiempo la dudé, siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa. Un día me devolvió el anillo que le di, y buscando otros caminos voló como una paloma. Me hizo como un pajarito, triste y solo me quedé. Déjalo chicos, vamos todos, vamos todos, vamos todos. Ahí va. No quiero otra vez, no quiero otra vez, no quiero otra vez, no quiero otra vez. Ahí va. Ya pagué las consecuencias. Oh señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad, no quiero cadenas. Paguéla. Paguéla. Para loco Juan de San Antonio. Ahí va. Para loco Juan de San Antonio. Para loco Juan de San Antonio. Para la gente de la Margarita, Malvino, para Río Jardín, viva Córdoba. La niña bajó la lluvia, el agua me está cayendo Tan solo en mi pensamiento, su bella imagen quedó Y solo como un peregrino, quise dar luz a mi sombra Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo, hasta que logré que un día La sonrisa de mis labios, de nuevo volviera a mí Después de curar mis heridas, otra vez la muy maldita Se ve que quiere el cariño y el amor que le obsequié Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya apagé las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir, oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya apagé las consecuencias del amor que tuve a ser Quiero vivir, quiero vivir, ay quiero vivir Arriba la palmita, vamos Perdón Pasaron diez años y recién sale ahora Una mujer paradita en la puerta del penal Y llora, una bolsita con ropa Nadie le espera a solistar Dime, 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 caras Dime, 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 dime dónde trabajarás Dime La sociedad te hizo a un lado No sabes dónde irá Todas las puertas se cierran Se cierran la puerta Nadie le da una mano Ayúdenla, ayúdenla Que con el tiempo ella cambiará Dime, dime, dime Dime, 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 caras Dime, 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 caras Perdón Confió con su pena Y ahora está libre Y con fe Orará a las heridas Que darán cicatrices Que le dejo a aquel hogar Dime, 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 caras Dime, 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 caras Dime, 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 caras Dime dónde trabajarás Dime La sociedad te hizo a un lado No sabes dónde irá Todas las puertas se cierran Se cierran la puerta Y te da una mano Ayúdenla, ayúdenla Que con el tiempo ella cambiará Dime, 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 caras Dime, dime, caras Dime, dime, dime Dime dónde trabajarás Dime, pero dime, dime, caras Para loquita, para loquita Para lo jodidi, para lo jodidi Nueva Italia Para la gente Para el sordo Dime, 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 caras Dime, dime, dime Dime dónde trabajarás Dime La sociedad te hizo a un lado No sabes dónde irá Todas las puertas se cierran Se cierran las puertas A la mano Ayúdenla, ayúdenla Que con el tiempo Yo puedo así Para lo como salito La gente La gente La gente La gente De Colonia Lota Para la gente Para el lujo Para el lujo Para el lujo Para el coche Para el pablo Para el lujo Para el medio De carada Para el lujo Para el toro El millón El 9 de julio Para los cojarritos Para la gente No sabes lo que es Tener que andar así Robándome los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos De estar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así La gente de Radio Suquia La gente de Francia La gente de Francia Que nos visita Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar A no tenerte aquí Al juego de la mentira Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor He terminado así Por lo que yo te quiero amor Tendré que acostumbrarme Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Mario Genel Paz Villa Cabrera Villa Corina Villa Sala Villa Marta Villa Cuarteto 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 tiene adrenalina Y se te pone la piel de gacina Porque te mueve de la cabeza a los pies Y no falta cuarteto Cuando hay un coro, ves Cuarteto tiene adrenalina Y se te pone la piel de gacina Porque te mueve de la cabeza a los pies Y no falta cuarteto Donde hay un coro, ves Cuarteto tiene adrenalina Porque se escucha siempre en cada esquina Y con el ritmo de cada canción Te viene el alma de alegría y de emoción Y cuando suena el peón, el bajo y la acordeón Retumba, tunga, tunga Aquí en mi corazón Y cuando suena el peón, el bajo y la acordeón Se mete cuartetazo Aquí en mi corazón Un cuarteto Que tiene adrenalina Y me gusta la joda El cuarteto y la mina Y no puedo parar Y no puedo parar Un cuarteto Que tiene adrenalina Y cantando y bailando Me paso la vida Y no puedo parar Y cantando y bailando Un cuarteto Un cuarteto Que tiene adrenalina Y me gusta la joda El cuarteto y la mina Y no puedo parar Y no puedo parar Y no puedo parar Para gente de Villapal Para Río Parque Peñanista Para el observatorio Para gente de Centromedia Para gente de Hortesia Para el gato y la gatita de Hortesia Para el salipollo Para el gato y la gatita de Hortesia Para el gato y la gatita de Hortesia Para el gato y la gatita de Hortesia Para positar el balón Ahí va Cuarteto El cuarteto es llena de galina Y siempre pone la bien de calcina Porque te mueve de la cabeza a los pies Y no falta el cuarteto Donde yo quiero ver El cuarteto tiene adrenalina Porque se escucha siempre cada esquina Y con el ritmo De cada canción Te llena el alma De alegría y de emoción Y cuando suena el pelo bajo Y la corrión Se tumba, tunga, tunga Aquí en mi corazón Y cuando suena el pelo bajo Y la corrión Se mete el cuartetazo Aquí en mi corazón Un cuartetero Que tiene adrenalina Y me gusta la joda El cuarteto y la mina Y no puedo parar Y no puedo parar Un cuartetero Que tiene adrenalina Cantando y bailando Me paso la vida Y no puedo parar Y no puedo parar Un cuartetero Que tiene adrenalina Para los cosquiques Feliz cumpleaños Y no puedo parar Villa Cornú Libertador Yapeyú San Fernando Yo soy un cuartetero Y tengo mucha adrenalina La adrenalina La adrenalina Los cajos de un buco Cuartetero Y tengo mucha adrenalina Provincia Para el norte Libertador Yapeyú Los campeones de seis La gente del coro San Roque San Roque Nueva Italia Río Segundo La gente de Neuquén La adrenalina La adrenalina La adrenalina Para el norte Marcos Cabello Marcelo Tercón La lucha de la lina Para los contentos Poco a la gran norte Poco a la gran norte Poco a la gran norte Poco a la gran rostito Centro América Las cuatro de Villa Cornú La doce Poco a la gran rostito Vamos a ver En Italia Poco a la gran rostito Poco a la gran rostito Poco a la gran rostito